La paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea la que muera en cada uno de mis hermanos en esta santa y bendita tarde. Nos paramos muy contentos y agradecidos con nuestro Dios porque en el orden establecido por el apóstol de Jesucristo nosotros siguiendo ese mandato, ese consejo del varón de Dios de que cuando sea contestada nuestras peticiones que nos paremos a este lugar y le demos la gloria y la honra que Él se merece. Ha tenido bien nuestro Dios, bendecir nuestro hogar con pues simiente que va a ser santa para nuestro Dios. Le consiguió a mi esposa empezar ese proceso de dar a luz y pues en ese agradecimiento y ese reconocimiento a la lección y el favor de Dios que queremos recibir. Nos paramos en esta bendita tarde para compartir esto con mis hermanos en esta felicidad y pues siendo 14 de este mes donde se recuerda la historia de nuestros inicios, de nuestra bendición en este pueblo nos queremos regocijar también en este día porque es de bendición para todos nosotros y haciendo todo en su debido orden vamos y buscamos la bendición de nuestro Dios. Esperamos que nos ayuden con su oración, con su consejo, con su plegaria más que nada ante Dios para que en un futuro traigamos a nuestra simiente también en este día y lo podamos instruir que nos dé Dios sabiduría para poder llevar a cabo ese plan bendito de nuestro Dios y que por su propio razonamiento Él escoja servir a este, en este pueblo en su debido tiempo pero ahorita en este día nos gozamos mucho en esas noticias y la queremos compartir con mis hermanos y primeramente venir delante de nuestro Dios vivo que nos escucha y explore nuestro corazón y mediante de esta alabanza que esperamos le haga suya nos acompañen dándole la gloria y la honra a nuestro Dios Dice así nuestra alabanza para la gloria y la honra a nuestro Dios Que de yo en la vida Quiero siempre de Dios depender Y mi fe cuando se haya insegura Con amor pueda fortalecer Con mi Dios andaré seguro Y Él calmará mi ansiedad ¿Quién podrá romper mi escudo? Ni la muerte ni nadie podrá Caminando el Señor va conmigo Indicando el camino a seguir Y a la meta final yo prosigo Donde el premio he de recibir Con mi Dios andaré seguro Y Él calmará mi ansiedad ¿Quién podrá romper mi escudo? Ni la muerte ni nadie podrá Quiero siempre seguir en su iglesia Con la ayuda de Dios proseguir Y mis manos estén levantadas Y mi vida al blanco seguir Con mi Dios andaré seguro Con mi Dios andaré seguro Y Él calmará mi ansiedad ¿Quién podrá romper mi escudo? Ni la muerte ni nadie podrá Ni la muerte ni nadie podrá Y yo digo Y yo vas a ver de pronto Va a tener ¿Quién podrá romper mi escudo? Y si a poco sí Yo no creo que sea tan raro Y ese mínimo día en la noche Yo soñé que tenía raro Pues yo pues soy muy perky Por eso Y aparte Tú te sientes raro Que sea nuestra alabanza Para la gloria de nuestro Dios El mundo dice Ustedes le cantan a un hombre Ustedes dedican alabanzas A una persona física No solamente a él También tenemos cantos para la niñez Tenemos cantos para matrimonios Cantos de llamientos Y este canto particular es de confianza Y esa confianza que le han dispuesto Que nuestro Cristo Jesús Sea que reciba esta alabanza Sus hermanos encomiendan A sus oraciones De esta iglesia Para que nos siga ayudando En este camino A nuestra familia Para perseverar Y en lo que podamos ser útil A la iglesia En esta fe que compartimos con ustedes Pues que el Señor Conteste favorablemente El deseo de sus hermanos Es que la paz y la gloria De nuestro Señor Jesús Cristo Sea que muere Todos nuestros hermanos Y todos los días Gracias un abrazo Lo fans También Elías Amén Lo 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 Lo